Martínez, muy buenas tardes, has vencido a tu primer rival, tu debut hoy aquí en el Pepsi Center del Boy 3 Center, cuéntanos un poquito cómo te sientes Cristo. Estamos listos, ya estamos listos, ya estamos listos, ya ganamos el primer rival, era la base de la física, estamos haciendo el estudio de la vida, ya listo. Cuéntanos un poquito de tu preparación para tu primer pelea, cómo ha sido esto y por qué decidiste dedicarte al boxeo profesional. Bueno pues, nada más, hicieron como 20 días para prepararnos, pues, pregunto, estamos aquí dormidos, de hecho Mateo todavía. Oye, Christopher, ¿en dónde entrenas? ¿Quién es tu manager? Cuéntanos un poco. Bueno, bueno, también otra pregunta a mí, Christopher, ¿te salir con la mano en alto a quién le dedicamos este triunfo? No te tiembla nada, o sea, ¿no tienes miedo? Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Christopher, y que salgas con la mano en alto, algo que quieras agregar para la gente de Río Tropical. Gracias. No hay boletos, que vengan y se den una vueltecita. Gracias.